Este es un mundo, Alex King Por mi vida, mis palabras no importan Ni valen, ni derrodillan a hena Dice que ha visto muchas novelas Y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico enterito Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un valsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un valsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar, no Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar Baby, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé ¡Vamos, borrículo 17! Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Te no vuelvo a enamorarme, bebé De que se rodea y de aquí Te no vuelvo a enamorarme, bebé En el camino, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme y girl Y yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé